Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Noticias. Es viernes 2 de septiembre. Comenzamos hablando de Astus porque esta organización atiende en su centro de atención temprana a unos 200 menores de entre 0 y 6 años. Los profesionales aseguran que las patologías con las que llegan estos niños han cambiado. Ha descendido el número de casos de síndrome de Down y de parálisis cerebral. Una veintena de profesionales ayudan en estas instalaciones a que menores con diferentes patologías reciban un tratamiento específico que minimice los efectos de los trastornos que padecen. El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Astus atiende a 200 menores. Aquí reciben sesiones de fisioterapia, logopedia o de psicomotricidad. Cuentan además con una sala multisensorial que ayuda a la estimulación de pequeños de entre 0 y 6 años. La labor social de Astus trasciende las paredes de este centro. Para integrar a los menores en la sociedad cuentan con profesionales que se trasladan a los centros educativos en forma de refuerzo. De un buen tratamiento, de un buen apoyo en la época inicial dependerá mucho el futuro de esas personas con discapacidad e incluso de que abandone lo que es la población de personas con discapacidad, que eso sería lo mejor, que nos bajaran los alumnos. El servicio que se presta en este centro es gratuito para los padres. La comunidad autónoma sufraga una parte y el resto de los fondos salen de las cuotas que pagan los usuarios de la organización. Desde el gobierno regional se trabaja porque las plazas se hagan por concierto público. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está redactando un decreto que regule el servicio que se presta. Se espera su aprobación para principios del próximo año. Pasamos de la subvención del convenio que tenemos al concierto de plazas que lo que proporciona es una mayor seguridad para las organizaciones y para los ayuntamientos que están prestando esa atención. Mientras el decreto se aprueba desde Astus siguen trabajando en otros proyectos. Uno de ellos es la construcción de una residencia en La Baguada, una actuación prioritaria para las administraciones públicas. Por parte del ayuntamiento, de la administración local va a tener todo el apoyo, como sabe perfectamente, en Prolan con el tema del pago de la electricidad, la cesión de los terrenos gratuitos en La Baguada, ningún cargo, ninguna licencia, prontitud en todos los beneficios porque la labor nosotros nos congratula tener personas como Joaquín que hace este trabajo. Astus es una organización que lleva casi medio siglo trabajando por la integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.